Hola soy Miguel. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial ofertas de Swarovski collares para collares, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Swarovski. Hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 2, otro gran producto de Swarovski. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 3, para ver más maravillosos productos, solo pulsa la señal de la esquina. Número 4, un gran producto que deberías tener. Número 5, también por Swarovski. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, ahora por un estupendo precio. Número 8, la buena elección de nuestra colección. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, observa estos productos y elige tu favorito. Número 9, perfecto. Número 9, perfecto. Gracias por ver el video.